¡Hola! ¡Bienvenidos a otro gameplay de Smite, Smite Game! En esta ocasión vamos a intentar hacer un gameplay con Aokuan, el lagarto chino. No me acuerdo de los comandos, me tengo que hacer un repaso de los comandos. ¡Ok! Vamos a ver qué tal nos sale el gameplay, espero que nos salga bien, que no tengamos demasiados problemas. Mirando así, puede ser que esté contra Rha, no, pienso que contra Rha, contaremos contra Rha. Rha es un dios que es bastante complicado de jugar contra él, ya que tiene... Se pega bastante, se cura... ¡Rapatiada! Voy a tener aquí un poco de rollito. Esto básicamente es perder el tiempo tanto unos como los otros. Ahora nos vendrá... Vamos a ver por aquí. Voy a ir calculando el tema de las botas. Cuando tenga 1045 es cuando voy a hacer el teleport. Y en la medida de lo posible le voy a meter toda la caña que pueda. Vamos a la casita. Compramos botas, compramos teleport... Nos fuimos. A la que podamos tenemos que empezar a poner walls también. Esa va para casita. Aquí tendremos un poco de tiempo para darle la torre. Me pueden venir a gankear súper rápido por aquí. Voy a hacer tapón aquí detrás. Ah, me vinieron. Tadadadadadam... Tadadadadam... Tadadadadam... Tadadadam... Tadadadam... Vale... No pudimos... No pudimos con ello... Pero bueno... Habíamos arriesgado mucho también ahí... Tirando hacia la torre... Pero bueno, le hemos dado bastante... Bastante tema a la torre. a ver si nos da tiempo a llegar sin que nos... se nos cayó uno se nos cayó uno a ver si puedo llegar con suficiente tiempo para que no me machaquen mucho la torre yo pienso que sí que vamos a llegar bastante bien lo hemos podido dar ahí, muy bien ha vuelto aquí el compañero para atrás hay claro que tengo un enemigo en la parte y el siguiente vale vamos por aquí Siendo rara es mejor apurar a donde se juntan los mobs, osea yo puedo tirarlo por el paso de los mobs, rara tiene que apurar más porque hace daño por tick, entonces cuanto más tiempo apure, cuanto más apure a lo que es no he acertado ni una, que manqueta, que manqueta la mía un poco de paseo para que no me los mate la torre ahora cuando pueda pues empezaré a rebajar lo que es el teleport ahora le van a hacer más daño que antes, llegan aquí bastante bien a la torre así que, pero bueno no vino rara, osea que vamos a llenar un poquito aquí he utilizado más técnicas de las que tenía que utilizar el enemigo ha vuelto a la base, cancel ellos, cancel ellos 3 1 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 3 2 Si, no, si ya no estoy ahí. Vale, nos vamos a hacer... No, espera, no nos vamos a hacer. Ahora seguimos todo muy tranquilamente. Vamos a hacer esto. Creo que le di al warden en lugar de la torre. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. A ver, se van a cargar esa torre. Si es que se van a cargar esa torre. Vamos a hacer esto. 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 Si no. contra uno ahora mismo pues no tiene el poder suficiente para hacerlo. Ahora moriré igualmente. Oh, qué lástima, y ni ella ni ha mirado el mapa ni se ha empanado de que a mí me han pegado una paliza. Bueno, son las cosas y así se lo hemos contado. Y esa torre ya se fue al Garete. Bueno, vale. O sea, no cuesta nada mirar el mapa un poco. Ya está, esa torre fuera. No, si no hace falta ya que lo vayas. Vale. Tengo que poner un guard avanzado. ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡You have slayed an enemy! ¡Bide my way! ¡Retreat! ¡Be careful, Little! ¡Enemy missing right! ¡Enemy! 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 ¡Están picando aquí! ¡Que me voy a acordar de eso! ¡De eso, tía! ¡Be careful, Little! ¡Eh! Vamos! Vamos para atrás. Para adelante. adelante, vamos para atrás, adelante bueno, esto por aquí y esto por allá y aquí tengo dudas yo creo que voy a coger lo que es Aegis Amulet pobreza, lo está pasando bastante mal vamos a ver donde hay ward tenemos que poner más ward pues nada, aquí habéis visto un gameplay con lo que es Ao Kwan espero que os haya gustado ya sabéis si es así darle a like, compartirlo, comentarlo Ao Kwan es un dios que es muy blandito es muy fácil que le den caña y salga mal parado pero bueno, si tenemos un poco de suerte y un poco de práctica pues bueno, podemos llegar a hacer un buen trabajo pues eso, eso es todo espero que veáis los próximos vídeos un saludo, chao, chao y 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